Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video Me van a reclamar que la cámara se mueve, pero lo siento Hoy día es sábado, de fin de semana largo, el lunes es feriado, ya llevo un mes Cumplí ayer en Vancouver En este videíto, no sé muy bien qué más voy a poner en el video Pero tenía la idea de mostrarles un poco los precios Aprovechando que voy a hacerme depilación de rostro Como de bigote, de patilla, de frente, de todo eso que uno se depila ¿Por qué no le interesa? Puerda del videíto Les voy a mostrar más o menos los precios súper costosos Probablemente porque estoy en pleno downtown y Vancouver es una de las ciudades más caras de Canadá Pero los precios que estuve viendo se mueven por rostro completo alrededor de los 54 dólares Los precios que uno vea acá en Canadá no incluyen el impuesto Así que eso es como sumado a parte sobre el precio real Voy a ir al lugar, les voy a intentar mostrar el lugar y a ver el procedimiento que están usando para el COVID Se me quedó mi mascarilla, así que espero que me den una Por 60 dólares me deberían dar una Y ahí les muestro más cómo es el depilado con hilo Que es el que yo hago, que es para piel delicada Porque la cera te marca, como está caliente te deja como marcas en la piel Así que ahí les voy a mostrar Ya voy llegando, aquí está el lugar, pleno centro de Vancouver De Vancouver probablemente por eso sea tan costoso Así que háganse la idea que este es el precio para este lugar específico Pero no para todo Así que ahora voy a entrar y ver si me dejan grabar adentro Si no, vamos a ver, seme suerte Miren aquí está el lugarcito, está súper lindo Solo un cliente por mientras Pero está súper lindo el lugar Así que después les muestro los resultados Aquí estoy cero maquillaje, toda peluda Antes esto era como tan tema para mí Pero ahora nada es tema en YouTube Así que ahí les voy a mostrar cómo me quedan las cejas Y esta técnica de los hilos es como menos invasiva para la piel Que el tema de la cera Mueve los hilos y te sacan el cabello de raíz como el pelo Y te dura más Yo lo hice hace un mes en Chile Y ahora recién como que ya veo el crecimiento Lo ideal era hacer láser Pero con esto del COVID me cancelaron mi cita Y no lo pude hacer Miren, así está recién hecho Ustedes saben que yo tengo hartos problemas en la piel Pero está quedando súper bien Otra cosa que se me olvidó decirles Es que acá en Canadá Se usa dar propina A diferencia de Nueva Zelanda Donde no se daba propina Así que por ejemplo me salió 54 de las cejas Incluyendo impuestos Más 20% de propina Porque se da 10, 15 o 20 Pero acá cuando fui a pagar Decía 20, 25, 30 Yo como... Así que les di propina Tengo la piel irritada todavía Pero así se ve Así que ahí tienen una idea Aparte de depilarme con esa técnica de hilo Si en algunos lugares con cera Porque obviamente con... Hay como más pelo Tiene que ser con cera Me hizo un masaje Me puso como una mascarilla de aloe vera Me masajeó la cara El cuello Todo eso Y me maquilló la ceja Ahora está maquillada Si lo remuevo No queda tan pintada Pero me encantó Me atendieron súper bien Así que lo recomiendo Se llama Panache No sé cómo se pronunciará Panache Lo voy a dejar aquí abajito Están en el Instagram Están en pleno centro de Vancouver Y están atendiendo Con todas las medidas de higiene Así que ya estaban con mascarilla Desinfectaron el lugarcito Y todo eso Acá es súper caro Todo lo que tiene que ver con belleza Y no creo que solo en Canadá También es carísimo en Nueva Zelanda Así que a medida que vaya probando Nuevas cosas Les voy a ir mostrando Porque sé que hay chicas Y chicos que me siguen Que les interesa Son temas a veces Que no se encuentran En los videos de YouTube Así que Puede que les sirva Así que lo voy a seguir mostrando Miren Así quedé con el maquillaje Me encantaron Han pasado como un mes y medio De que grabé ese video Donde me fui a depilar las cejas Y todo Ahora me lo había vuelto a hacer Y hoy les voy a mostrar Cómo es más o menos Acá el tema de la peluquería Encontré una que no es tan Terriblemente costosa Porque estuve viendo Y los precios de corte de pelo En promedio partían Como en 60 o 70 dólares Que esto sería más o menos En pesos chilenos Eso solo por el corte No sé si en Chile Estarán así los precios O que yo no estoy tan acostumbrada A hacerme cosas así Entonces me parece costosa Pero encontré una hoy Que el corte de pelo sale 30 Parte desde 30 Seguro me van a cobrar 70 igual Y me voy a hacer color Así que el último día Que van a ir con este pelo Hasta acá Porque ya No sé Siento que no me viene No me acostumbré Con el pelo largo Y sí Bueno Van a tener que esperarme Que esté todo el día En el trabajo Y a la salida Nos vamos a la peluquería Que para ustedes Va a ser un segundo Vamos a la peluquería Ahora Ya estoy aquí En la peluquería Vamos a ver Cómo me queda Ahí les voy a mostrar Me cobraron 40 dólares Por el corte Y el color Me lo voy a tener que hacer El sábado Porque Iba a tomar mucho tiempo Y es muy tarde ya Como salía el trabajo A las 4 Vamos ¿Cómo va todo el día? Estoy haciendo un video Miren cómo va quedando Gracias Gracias Me gusta Me gusta Muy diferente Todavía no está terminado Miren Así quedó ¿Tú crees un ángulo de dedos? Como un ángulo ¿Qué les parece? Me encanta Súper liviano Y el sábado Voy a volver Para hacer el color Que ese es por otro precio Como 200 dólares Pero bueno Todo sea por un cambio Y ahora que ya salí De la peluquería Pucha Quería mostrarles El look final Pero ahora van a tener Que esperar hasta el sábado Que quizás Me voy a aclarar el pelo Pero ahora No sé si me lo voy a hacer Porque igual como que me gusta Así Como negro No sé Me siento como Amelie No sé Así que eso me costó 40 dólares el corte Me dijeron que por el color Me iban a cobrar 200 dólares Y lo que vamos a hacer Ahora Que para ustedes Va a pasar instantáneamente Voy a aparecer con el color Si es que lo hice Si es que no Les voy a mostrar Un tratamiento De depilación láser Que me voy a hacer Porque ya me aburrí De estarme depilando Como toda la semana Los vellos Como el bigote Que a mí no me gusta Dejarme crecer Como Estar como Sin pelo Eso me gusta a mí Y les voy a mostrar Un tratamiento Que voy a hacer Con un láser Que se llama Soprano Ice Así que vamos a ir a esa consulta Y también les voy a dejar Los precios Así que No Vamos para allá Hola chiquillos Y como les prometí Aquí estamos ahora Yendo a La sesión láser Que tengo La clínica Les voy a dejar el nombre Aquí abajo Parece que se llama Ariane Láser Algo así Lo voy a dejar Aquí abajito Les voy a dejar El precio también Y voy a intentar Mostrarles un poquito Quizás las instalaciones O algo así Voy a una prueba De láser Para remover cabello En el rostro Sí A veces tengo barba A veces no Depende de cómo andes Jaja Qué aburrido Pero eso Así que Creo que esta va a ser La última inclusión De este video De temas relacionados A belleza Y costos Por si alguna le sirve Sobre trabajar En esas áreas Me imagino que Si alguien tiene experiencia A lo mejor le van a pedir Una licencia O algo así Pero mayor información No tengo Ahora vamos a tomar El metro Día viernes Me perdí Todas las fiestas Halloween Por venir a esto Pero bueno Este lugar Me muestra Que es después De ese lugar de comida Así que Presumo que es aquí Pero aquí no puedo abrir La puerta ¿Sí? Estoy Ya estoy casi allí Me puse la máscara Porque me enviaron Un formulario Y era parte del protocolo No creo que pueda grabar Adentro como siempre Pero cuando salga Les doy una actualización A ver Un servicio residencial Donde hay como Harta clínica Incluso había Una cirugía plástica Ah, esta es la mía Se llama Arion Skin Dace Ya Gracias Una suerte Vamos a entrar aquí Un momento Para mostrarles Ay, me siento como Un cherno Con la cara así Roja Pero bueno Por eso lo decidí Hacer un día viernes Ahora probablemente Voy a estar roja Por un par de horas O quizás hasta mañana No lo sé Yo tengo una amiga Que es ingeniero biomédico Así que con ella Más o menos me asesoro Para saber Qué cosas son seguras Qué cosas no lo son No quería hacer IPL Como les dije Los pulsadas Porque quería algo Más definitivo Así que probablemente Hago unas seis sesiones Como les dije Ahora pague 150 La próxima si quiero Pago 50 La última pago Los otros 80 Entonces Me parece un precio Razonable para lo que es En Chile creo que es más barato Nueva Zelanda Era mucho más caro Me costaba 250 dólares La sesión Así que estoy contenta Con esto Me parece un precio Conveniente Como les dije Y aquí tienen Una cosa más relacionada A lo que es Belleza Ya vimos Peluquería Sacado de cejas con hilo Y ahora Tratamiento láser Espero que les haya gustado Este video Con la cara roja Irritada Día viernes No voy a poder salir Me despido chiquillos No olviden darle Un like si les ha gustado Suscribir Para hacer crecer la comunidad Y eso me ayuda mucho también Y nos vemos En el próximo Chao